¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo, donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga, dentro vídeo! ¡Hey! Pues muy buenas a todos, familia. ¿Qué tal estáis? De vuelta aquí con Pokémon GO. Y no sé vosotros, pero yo estaba preguntándome esta mañana aquí con mi amigo Hueso, cual evidentemente su canal lo tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo, porque me ha ayudado pues a poder grabar esto, ¿no? Entonces, dijimos, a ver tú, ¿y si pillamos un Ditto y lo metemos a combatir con lo que viene a ser un Gyarado Shiny? ¿Qué es lo que sucedería? ¿También tendríamos un Ditto Gyarado Shiny o qué es lo que sucedería? Pues bien, mientras que él, digamos, está combatiendo en el gimnasio que habéis visto anteriormente, yo me propongo aquí a enseñaros lo que viene a ser un poquito, pues, todo, ¿no? Ya habéis visto mi pedazo de Ditto de 600, aunque ya os digo, no es muy bueno, me hice la valoración de mi maestra del gimnasio, lo cual, pues, bueno, es igual, ¿no? Simplemente queremos comprobar que Ditto se transforma o no se transforma en un Gyarado Shiny si batalla con alguno, pues, que ya está en el gimnasio, ¿no? Me he explicado, ¿no? Entonces, familia, seguramente alguno ya lo haya probado, a lo mejor hay otras personas que no, no lo sé, a nosotros se nos ocurrió, y así, pues, hemos hecho esto, ¿no? Entonces, vamos a salir de dudas, dado que lo vais a ver ahora a continuación, estamos metidos ya en este gimnasio y procedemos a lo que viene a ser enfrentarnos a todos estos magníficos Pokémon que lo defienden, ¿no? Entre ellos tenemos un Blisei, que es de alguien que no conozco, el cual, pues, está bastante chetado, ¿no? También tendríamos a nuestro pedazo de Tiranitar y aquí el Gyarados de nuestro amigo Hueso, el cual hemos visto que, pues, también está bastante chetadete, ¿no? El cabroncete, madre mía, todo el bicharraco que le ha salido. En fin, familia, ahora vais a ver a continuación, como he dicho, nuestro Ditto si se transforma o no se transforma en un Gyarado Shiny. Por lo tanto, yo te hago una pregunta, ¿qué dices? ¿Que se transformará Ditto en un fantástico Gyarado Shiny o que no? Ahí, ahí, ahí lo dejo, pues, no, no se transforma ni en nada, en nada, un Gyarados normal, o sea, ya está, o sea, fin del vídeo, aquí lo tenemos. Pensábamos que se iba a transformar, bueno, en realidad no, no, o sea, si hubiéramos tenido un Ditto Shiny, pues, entonces, sí, pero es un Ditto normal, por lo tanto, no, o sea, se quedó ahí, ¿no? En Gyarados normal, entonces, familia, ahora vais a ver mi otro Gyarados, el cual es Shiny, tengo que decir que le pego un repaso, madre mía, ¿tú qué repaso? Daxe, pero es que ya tenía un poquito de comida la vida, ¿no? Eso, sí, bueno, bueno, pero eso no lo ves, ¿vale? O sea, ya está, ¿vale? Es que Daxe, es que tú eres mayor nivel, ¿qué? Olvídate, olvídate, o sea, ¿no? Mira la finalidad, ya está, es lo importante, me reviento el Gyarado Shiny de hueso, ya está, eso es lo importante realmente. Así que, nada, familia, espero que os haya gustado este vídeo, si así ya sabéis, apoyad el vídeo con un fantástico like, suscribiros aquí al canal si no lo estáis para no perderos nada de Gyar, así que sí, con esto me despido, que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!